Inició en 1979 su trayectoria profesional trabajando en Radio Juventud de Madrid, así como en el diario Informaciones. Sus primeros contactos con la televisión se produjeron a partir de 1982, cuando se incorporó a Televisión Española, colaborando con el programa Informe Semanal. En 1987 empieza a trabajar en la sección de Economía de la cadena SER, en la que más adelante conduciría Matinal SER, 1990, y Hora 14, 1992. En 1993 pasa a Onda Cero y durante un tiempo se hace cargo de la dirección y presentación del Informativo Matinal al Día, donde permanece hasta febrero de 1997. La popularidad le llega a partir de 1997, cuando comenzó a presentar la edición de las 20.30 de los Informativos Telecinco, labor que desarrolló hasta 2001. En septiembre de ese año es fichado por Antena 3 para hacerse cargo del magazín matinal de Buena, mañana, con el que la cadena pretendía mejorar su cuota de pantalla en esa franja horaria en detrimento de, su más directa competidora, Telecinco, que lideraba gracias al programa de María Teresa Campos. Sin embargo, el espacio no recibe el respaldo de la audiencia, y Lucas es sustituido al frente del mismo por Isabel Gemio en abril de 2002. No obstante continuó en la cadena y en 2002 presentó Sendor Reality Show, que tampoco alcanzaron grandes niveles de audiencia. En enero confianza ciega, junto a Francine Galvez y en mayo estudio de actores, que pretendía remedar el éxito de Operación Triunfo, pero que solo se mantuvo un par de semanas en emisión por falta de audiencia. Entre septiembre de 2002 y marzo de 2004 presentó Todo Madrid en Telemadrid. En la temporada 2003 a 2004 trabajó también para Canal 9 con La Naranja Metálica. En 2004 volvió a Antena 3 para sustituir a Pedro Piqueras en el espacio informativo Siete Días, Siete Noches, programa que abandona cuando en septiembre de 2004 es fichado por Televisión Española. Tras la entrada del entonces nuevo equipo directivo de la cadena, liderado por Carmen Cafarell, para conducir el magazine de Tarde Esto es Vida, producida por El Mundo TV. El programa, sin embargo, fue cancelado en febrero de 2005 por su baja audiencia. Sus últimos proyectos de televisión fueron en la nueva cadena privada La Sexta Brigada Policial, marzo de 2006, un espacio que muestra casos reales resueltos por la policía y elegidos. Septiembre de 2006, programa de investigación que nunca llegó a tener la audiencia esperada. Finalmente, en junio de 2007, se incorpora a Televisión Española con el Ojo Público del Ciudadano, un espacio sobre información a los consumidores sobre asuntos de su interés que no llegó a interesar a la audiencia. Un año después, presenta el programa de entrevistas en noches como esta, en la misma cadena, programa que deja en diciembre de 2009 por falta de audiencia. Entre septiembre de 2007 y julio de 2012 condujo el magazine matinal en días como oí de Radio Nacional de España, siendo relevado del puesto tras la entrada del nuevo equipo directivo de la cadena, encabezado por Leopoldo González Echenique y Manuel Ventero. En 2013 regresa de nuevo a TV con código Emprende. Como en casi todos los programas de TV que ha hecho, la audiencia fue muy escasa, llegando en los mejores momentos a sólo un 4% de ser del programa. Desde el 8 de abril de 2015 vuelve a la radio para conducir el magazine matinal más de uno de Onda. Cero, junto a Carlos Alsina.